Muy buenas a todos, soy Mariachi, bienvenidos a un nuevo juego, bienvenidos a un nuevo indie, bienvenidos a HitGear, un juego indie que salió el 4 de octubre de 2017, desarrollado por 10 tons, desarrollado a que me ha enviado una clave y vamos a probarlo, a ver que tal está, es decir que, bueno, somos básicamente Robocop, tenemos que acabar con criminales, rescatar rehenes y con el dinerito que vamos recaudando pues mejoramos nuestro ciborg, que viene a ser pues eso, un Robocop cualquiera, vamos a probarlo, no tiene mala pinta, lo poco de jugado y vamos a ver que tal. Se puede jugar con teclado, se puede jugar con mando y bueno pues aquí estamos, esta cenital rescata a los reines. Gracias por su presión, fíjate en daño extra, muy bien. Vaya, me cago un tío. Me cago un tío. Me cago un tío. Me cago un tío, me cago un tío. A ver que todo se puede jugar con los reinos, vale. Has tratado un tío, vale. Un tío, vale. Te lo tiene que ver. Qué bien de esto. Si casca algún rail, por lo que se ve, se acaba la partida Bueno, vamos a entrar por otro lado Este es iluminado, mira, mira Eso también Bueno, nos casamos a otro, nos casamos a otro Perfecto, pues parece que ya lo hemos hecho Esto, puño, explota ¿Regresa el vehículo? Pues vamos al vehiculito Fácil, divertido y para toda la familia Bueno, fácil, fácil Me han crujido la primera vez Departamento de Justicia Tenemos la avionera al centro de control de GIF Juega misiones para ganar medallas Y confisca créditos para desbloquear equipamiento Y características más poderosas Laboratorio de Cibernética Abro un laboratorio cinemático donde podré instalar cibercomponentes GIF Bueno, pues vamos a hablar Poder de aumento de cibercomponentes Está activo Configura GIF a tu gusto Reduce el daño Todos los ciudadanos tienen cien veces más Puede ser buena esa Autocométeme a los amigos hostiles O sea, bueno, esa está Ahí estamos Daño cuerpo, que poco coleccionables Mapa Rescala a todos los reinas Saquea todos los contenedores Sal en 20 segundos Pues todos los 20 segundos puede ser un poco complicado Pero bueno Coño Sí que empezamos bien Me he cargado De un tiro al rey macho Ahí vale, le pego un golpe No resiste el golpe, el puñetazo No, no recibe No resiste Le pego un puñetazo y me lo cargo Bueno, pues nada Vamos a hacerlo A la brava A la fuera Ya está Mucho mejor así No es demasiado parar Otro Fuera de también Coño Vamos a recargar Fuera Bueno, a los 20 segundos se me complica Pero bueno Ya está A la que da más rehenes Ah, este no lo había rescatado Bueno No he hecho ninguna De hecho, una de las dos que me piden Hay un nuevo modo de disparo Escopeta Dispara un puñado de plomo al diente Brutal a corta distancia Más de plomo Mejora Vamos a mejorarlas Y hacer un poco más de pupa Ataco al banco Eliminar los objetivos Destruir a todos los enemigos No sufras daño Están atacados Y se han abierto la caja De seguridad equivocada Deben morir Ojo Bueno, si no nos lo hemos cargado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la llave, contenedor, llave, tenemos ahí dos bordotes, vamos a limpiar este contenedor hay otra llave parece que no tenemos nadie voy a dar este dinerito vamos a ver si nos cargamos estos dos con un poco de suerte sin meter mucha bulla un otro que si el otro que da poca vida he eliminado bueno pues yo creo que hemos hecho los tres, me han pegado un tiro no tengo que, ah pues yo creo que me han pegado un tiro herramienta de hackeo bueno pues me imagino que esas cosas luego más adelante se podrán desbloquear y como seguramente hay que repetir misiones va a intentar sacar me han pegado un tiro, no se cuando, en que momento, pero me han pegado un tiro bueno, me ha dado suerte bueno, me ha dado suerte ah no, no se hace ningún daño, vea que bien hay una, uno con la sombra misión master los enemigos no te pueden ver cuando te escondes la oscuridad no me interesa este va a desbloquear componente ciber vamos a poner seguro sanitario ciudadano los enemigos no te pueden ver cuando estas en la sombra vamos a probarlo, no? bueno, tan es baratito vamos a probarlo, vamonos al mapa mazo y esto que es? disparo especial balas de plomo monos de mazo desarrolla devastadoras armas especiales dispara misiles y más pulsando el botón especial vas a probarlo presentamos las armas especiales son más grandes y potentes que los modos de disparo normales pero tienen usos limitados en cada nivel hay una nueva arma especial disponible misiles pesados un tratamiento integrado que dispara devastadores misiles cantidad tres usos y como lo disparo empresario de la oficina unos cuantos ciudadanos influyentes han sido tomados como rehenes en las oficinas de Five Hens hay suerte de que llegan vivos al ascensor rescata los rehenes salen 30 segundos no sufres ningún daño esto de salir en 30 segundos me estresa no sé si va conmigo oj no ves como disparo pero tampoco puedo entrar desespero como disparo desesperado no hay niña no tailando no niña no niña 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 Uy, disparo la de abajo Una bala gorda, no lo sé 30 segundos y ya llevo 48 Bueno, vamos a hacer, vamos a limpiar Esto que es, son llenas, esto me da viguita Ah, sí, hacemos hueco Ni tan mal, no buena forma de abrir Bueno, yo creo que ya nos podemos ir No puedo abrir esa, como entro aquí, espera Bueno, vamos a limpiarlo Mira, ahí no me ven Ah, tengo un marcador en la cabeza que me diceis cuando me ven y cuando no me ven Bueno, ni tan mal Listo Dispara un rayo de plasma a corta distancia y inflige mucho daño Mira, pero ¿dónde se coloca? No Vamos a dejarlo ahí Wally, el dron láser, un dron compañero armado con un láser que está de tu parte Pero no tengo para ponerlo Vamos a seguir ¿Cuántas llevo? Ah, llevo 6 de 12 disponibles Bueno, ni tan mal Rebelión en las calles Un grupo se hace llamar Maracobra Provocado disturbios en el distrito comercial Elimina al líder de la revuelta Elimina al líder, saquea, sale en 25 segundos A ver, es que suena me bola Líder de la revuelta, venga Joder, tú, me tiran a dar Este es mi lugar Bueno, los 25 segundos a mi no iba Eso lo tengo muy raro O sea, lo más joder Ise se ve muy raro Esto llevo, o sea, llevo más se lleva 50 segundos me imagino que esta no hay que perder el tiempo hay que ¡ah! ¡entáis a ir! ¡oh! ¡ostras! ¡ah! ¡oh! ¡ah! 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 no tengo mas colonizos no. yo lo que veis solo con... joder... tenemos otro líder ahí esto ya vamos a intentar con... este es muy heavy joder... juicio nulo juegue con ese tú como revienta macho y ahora vamos a hacer más adelante ¡wow! ¡wow! una paloma ahí vamos a dejar el dinerito además tenemos que dejar al Rayron ese coño, me está apareciendo el Rayron no llega coño, ese sí ¡hostia! ¡hostia! ¡uy! no ha sido buena idea ¡ja ja ja! ese no es buena idea, eh vamos a intentar ahí a ver venga, son dos fuera vamos a irnos para abajo vamos a irnos para abajo me llevo esta me llevo esta me llevo la llavecita esta me llevo dos misiles me quedan empecé a creer nadie ahí está el tío este ¡wow! vale objetivo eliminado me queda el Roy ese pero es que ese es un bestia macho no sé si vacío todo esto a ver a ver cómo quedan estos tres eliminado ¿tengo todos o no tengo todos? eh agujero hecho muy bien un buen agujero ahí pero yo creo que me falta pues no lo sé si me falta algún yo creo que me falta algún contenedor ¿ves? no he hecho el... esconde hijo de la... vamos a ver hemos localizado el autor secreto de la maracobra destruye el prototipo de la máquina de la muerte antes de que lo liberen en las calles 30 segundos todos los enemigos destruye la máquina ves que esto de... esto de los 30 segundos es un coñazo pero bueno es que el hijo de la mala cobra bueno y 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 ya no en pero si disparo si si disparas normal que te vean teo no te van a ver si esos objetivos acabar con todos y otro contenedor coño que asi me vuelo ahi que si me auto inmolo hostia viene no tengo Un poquito de daño ya he dado, ¿no? Sí, un poquito, sí Un cruje, este carrón Bueno, está muerto No sé, ¿le queda cuánto le queda? No, no tengo ¿Está mucho, loco? Estamos, ¿qué hago? Ah, poca munición No, poca munición, poca daño hago Hostia ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Me matan Me acaban de crujir ¿Qué es esto especial? Misiles pesados Mejoro No quiero bajar Venga, vamos allá Es mejor en cooperativo además parece No quiero bajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde tienes esto? ¡Ah, vale! ¡Hackeo, hackeo! ¡Sergir y hackeo! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Qué suerte la mía ahí! ¡Toda! Hay mucho el... ¡Toma! ¡Bien, no tan mal! ¡Suscríbete! ¡Vamos a intentar acabar con él! ¡Malo, malo! ¡Me queda un misil además! ¡Ya hemos sacado con él! ¡Ah, ya hemos sacado con él antes! ¡Ah, pues nada! Bueno, vamos a... ¡Bien! Sentencia ejecutada Sentencia ejecutada Sentencia ejecutada Esto es Channel Neon con un especial report El ciudadano Edenburg es mejor El ciudadano El ciudadano se ha llevado El ciudadano El ciudadano Se ha llevado la nueva forma de la ley y la orden Más personas están aplicando la ciudadanía como la ciudad se convirtió el paradiso urbano Este fue Channel Neon tu fuente de noticias Bueno, pues parece que hemos desbloqueado el acto 2 también ¿No? Ah, no, tengo que... Acto 2 aquí Es lo de antes Vale, perfecto Bueno, pues ha salido más dificultad hay más medallas para conseguir con lo cual esto es totalmente rejugable Tengo acto 2, acto 3, acto 4 Bueno, pues lo dejamos aquí e iremos... grabaré un vídeo en cada acto más o menos aunque uno igual intentó... Vamos a probar esto que esta dificultad que es Es que hasta los nenes no sufren ningún daño destruye y esto... es difícil Vamos a ver vamos a probar esta Parece que sí, parece que más gente ¿Qué coño hay más ahí? Bueno, voy saliendo y no pongan tiempo que es lo que me... Mezco un tenedor Vale... Mezco esta bueno, son más... Hay otros objetivos Objetivos. Ahí está, me queda uno que es este, quiero encargarme, ¿verdad? Ya está, ya lo habíamos hecho todo, ¿no? Sí, todos ya nos han sido descartados, pues nos vamos. Bueno, pues se repiten, pero te ponen otras opciones, por lo que se ve. Láser pesado, dispara gruesos segmentos de láser que rebotan las paredes, muy preciso. Bueno, pues aquí este, me imagino que igual, norma especial, orbe de shock. Un orbe de gran energía que se mueve lentamente, infeliciendo daño a cualquiera que se acerque. Bueno, hemos cogido un montón de cositas para ir poniendo. Un nuevo cibercomponente disponible de visión táctica. El juego se ve de arriba a abajo, y además se deja un poco. El juego se ve de arriba a abajo. Esto sí que puedo desbloquearlo. Vamos a probar este. Por curiosidad. Y ahora, mapa, mapa, mapa. Ahora voy a hacer la misma, en normal. Me quedo en 20 segundos. Joder, me lo he cargado. . Pues he quedado, se quido rápido. jaja. . . 20 segundos y ya está Bueno, pues hay que saquear todos los contenedores que aquí Está muy lejos, macho Va a hacerlo 20 segundos Bueno, pues ya lo hemos hecho El del tiempo este me va a matar Pero bueno, tampoco creo que sea muy necesario hacer Pues lo dicho, lo dejaremos aquí Y seguiremos dándole a este Veremos los siguientes actos Tengo 13, pues bueno Ya sabéis, un buen like, un buen comentario, una suscripción Sed buenos, tiene buena pinta el juguito Nos vemos